Ante el pedido de la Policía Nacional de un plan de desvío y con el objetivo de implementar medidas de seguridad ante la llegada de diversos empresarios de los países participantes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico, que se desarrollará en nuestra ciudad, la Municipalidad de Piura autorizó el cierre de la avenida Ramón Mujica para este 26 y 27 de septiembre. Dentro de la avenida Ramón Mujica, en el tramo comprendido desde la avenida Fortunato Quiriquiño hasta la avenida Andrés Averino Cáceres, Tallanes, desde la avenida Andrés Averino Cáceres hasta la avenida Las Palmeras, solo sentido y ese sentido es de sur hacia el norte. La avenida Fortunato Quiriquiño, en el tramo comprendido de la avenida Luis Antonio Raimondi hasta la avenida Andrés Averino Cáceres, va a ser de norte hacia el sur. Según el técnico en transportes y circulación vial de la comuna peorana, Samuel Ramírez Lozada, ya se ha entregado la resolución al coronel a cargo de la seguridad. Recalcó que las calles Los Tallanes y Quiriquiño tendrán un solo sentido desde las 00 horas del día 26 hasta las 6 de la tarde del día 27. En Cáceres, de un solo sentido, hacia el norte. Pueden voltear acá a la avenida Las Palmeras e ingresaron al Antonio Raimondi. Este es el área de Vicuz, arriba está Santa María, la provincia de San Felipe, San Eduardo. Entonces retoman y ingresan a la Fortunato Quiriquiño, este es el circuito. La avenida San Ramón es de bajada, San Sarrión. Darían el círculo, la avenida Las Palmeras, bajan por Antonio Raimondi y Fortunato Quiriquiño continúa. Asimismo informó que la salida para las unidades que ingresan a la Universidad de Piura serán por la prolongación Avenida Suyana, detrás del cementerio ex-metropolitano. Donde se va a controlar el tránsito de vehículos, ya sea por parte de la policía de tránsito. Indicó que ya se han destacado efectivos policiales de tránsito para dichos tramos. Finalmente, el representante solicitó a los transportistas tomar las medidas de prevención, sobre todo en las horas punta. Gracias. 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 Gracias.